En México, la Fiscalía General anunció este lunes que llevará su investigación de caso Odebrecht hasta las últimas consecuencias. Esto a raíz de que una investigación periodística en Brasil implicara a Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos Pemex, en esa trama de corrupción. Así lo señaló la Procuraduría General Mexicana en un comunicado y un reportaje periodístico del diario O Globo. Destapó este domingo que la constructora Odebrecht habría pagado al exfuncionario hasta 10 millones de dólares en sobornos para que la firma ganara una licitación valorada en 115 millones de dólares para remodelar una refinería. En Twitter, Lozoya, máximo responsable de la petrolera entre 2012 y 2016, se defendió de las acusaciones al negar categóricamente las imputaciones.